A la garrapata de potrero, se le calentaron los besayes. Pa'ca prenda de una vez y se calle. Tú lo que quiero es un cartón de huevo, en tu cara todo se destraye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Más guerra, más guerra, más guerra, más guerra, más guerra, más guerra. Lo que tú quieras, más guerra que terrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que tú quieras, más guerra que terrero. Yo soy el uno loco, darte un entierro. Somos los guerreros que te coyeron. Muchos están afuera y otros adentro. Que no te pases delito, pases de roca. Inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas. Porque tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue. A la hora de check and don. Esparza vendiendo humo. Y basuritas en tu show. Sin que paco sale un guerrero. Pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que tú quieras. Más guerra, más guerra que terrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que tú quieras. Más guerra que terrero. Yo soy el uno loco, darte un entierro. Somos los guerreros que te coyeron. Muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases delito, pases de roca. Inventa otro cuento. En la plata del potrero. Sí. Se le calentaron los ensayes. Sí. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres es un cartón de huevo. En tu cara todo se te traye. Tú no respetas a lo que pasa en la calle. Tú no. Tú no tienes valor. De la silla no sale y si se ponga. Se nunca asumió. Guerra. Mualerra. Mualerra. Esa guerra. Esa guerra. Esa guerra. Esa guerra. Esa guerra. Esa guerra. Lo que toque dar. Más guerra que terrero. De repente mi hijo sufre. Allá es con su puchero. Lo que toque dar. Más guerra que terrero. Yo soy el uno loco. Darte un entierro. Es matador, es matador. Papi. ¿Qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada. Ahora te muestre usted. Traigo el uno. Yo traigo el dos. Yo traigo todas las cartas. Yo soy tu creador. Yo traigo el uno. Yo traigo el dos. Pa' mi cubano. De corazón. Lo loco. A ver. GALLECY NEWS. TALALALALALALA. PIECE. TALALALALALA. TALALA. TALALALA. TULA. PUAN SIN ¡Gracias! ¡Hola, mi gente! ¡Hola, mi gente! Hoy es domingo. Es el día de pedir por las almas perdidas de las garrapatas. Sí, esas almas oscuras que vagan sin rumbo, asfixiadas por su propio odio y malos deseos. Esas almas oscuras que precisamente están condenadas a la más eterna de las oscuridades por todo el daño que han hecho y aún hoy tratan de hacer contra el pueblo que debían amar. Sí, esas que a diario piden contra ese pueblo todo tipo de desgracias, comenzando por la asfixia económica total, burlándose como todos hemos visto aquí de cada una de las penurias que causa esa política de asfixia económica que ellos apoyan y organizando y financiando cualquier tipo de acto de terror. Por solo citar, mi gente, brevísimos ejemplos. Sí, brevísimos ejemplos, porque no cabe la menor duda que hoy debemos comenzar recordando que ayer se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y claro está, en primerísimo lugar, a la mente de todos los cubanos viene una de las violaciones más flagrantes de esos derechos universales que conoce la historia de la humanidad. Y es el bloqueo asesino y genocida que por más de 60 años ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos al noble y sacrificado pueblo de Cuba. Solo, mi gente, por haber elegido su propio camino. Pero, oiga, ¿usted quiere ver el colmo del cinismo? ¿Usted quiere ver el colmo de la hipocresía? Hagamos algo. Les voy a leer a continuación apenas dos de los numerosos tuits que previo a la fecha y durante ella estuvo soltando la Embajada Norteamericana en La Habana. Vea usted si se puede tener la cara más dura. Pero, como siempre, los vamos a leer y después estoy en la obligación demostrarles que efectivamente tienen la cara durísima. Vean ustedes, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Embajada Norteamericana en Cuba llama al gobierno cubano a respetar los derechos del pueblo, incluyendo su libertad de expresión y reunión. Es hora de liberar a los más de 700 manifestantes del 11 de julio detenidos. Oiga, evidentemente esta gente padece un serio trastorno bipolar. ¿Cómo es posible que estén hablando de más de 700 manifestantes presos en Cuba cuando todos conocemos que tras el asalto al Capitolio por allá hay más de 800 y otros muchos que restan por detener? Bueno, en estos días, mi gente, en nuestro programa hemos estado poniendo las pruebas al respecto, pero eso sí, tengo que aclararle, y más que aclararle, recordarle a la Misión Diplomática Norteamericana. Sí, digo aclararle porque todos sabemos que ellos lo conocen bien, que los vándalos de aquí pagados por ellos, orientados por ellos, eran mucho, pero mucho más violentos que los que asaltaron el Capitolio y han traumado la sociedad y la política de su país. ¿Cómo es posible que tengan el cinismo de escribir estas cosas cuando las imágenes reales de lo que sucedió pululan en las redes sociales y en los medios? Evidentemente, mi gente, como les decía, es demasiado el cinismo, pero veamos, mi gente, veamos el otro mensajito, declaración del presidente Biden sobre los presos políticos en Cuba. Sí, sí, mi gente, sí, por los mismos vándalos violentos que estábamos viendo ahora, y dice que en espera de celebrar el Día de los Derechos Humanos, pide una vez más la liberación de los cientos de presos políticos que permanecen detenidos en Cuba tras las protestas del 11 de julio. Oiga, es notabilísimo o no, y lo repito, el cinismo de esta gente, pero hagamos algo, mi gente, mire, le propongo a usted escuchar esto que les voy a poner, sí, sí, para que todos saquemos nuestras propias conclusiones, veamos lo que está sucediendo ahora mismo por allá que es responsabilidad precisamente de los que están mirando hacia Cuba en lugar de ocuparse de estos gravísimos problemas que están acabando con su sociedad, en lugar de garantizar a los suyos los derechos humanos más pero más importantes. Vean esto, mi gente, y después, después comentamos, eh, ¡POLO! Albert Estudio. Según el más reciente reporte del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, en 2020 se reportaron más de 15.138 crímenes de odio entre los cuales el 61.8% de los ataques habían sido motivados por cuestiones de raza, el 20% por la orientación sexual y el 13% por la religión. Oiga, indudablemente está bastante chivada la cosa por allá, eh. Oiga, son reportes del FBI más de 15.138 crímenes de odio solo en el año 2020 motivados nada más y nada menos que por el racismo, por la homofobia y contra la religión. Sí, mi gente, sí, contra la religión. Les recuerdo que estos son los mismos que nos pusieron en la espuria listica, en la espuria y falsa listica de los que supuestamente violan la libertad religiosa. Mírenlo ahí y lo repito, no es que lo diga el guerrero, lo refrenda la prensa norteamericana basada en informes del FBI. Evidentemente no andan nada bien pero nada bien los derechos humanos por allá. y mire usted para no repetirme hoy no voy a poner aquí los consabidos datos de las consecuencias que dejan los tiroteos que a cada instante ocurren por allá. No, mire, prefiero centrarme en esto que usted va a escuchar y se ha estado dando a conocer en las últimas horas también por medios de prensa norteamericanos. ¡Puló! Alex Estudio Colombia está ajustando su política antidrogas pero del lado de la demanda ¿qué está pasando con el consumo de cocaína en Estados Unidos? Los fallecimientos por consumo solamente de cocaína o mezclada con drogas sintéticas como el fentanilo se triplicaron desde 2015 llegando a cerca de 24.000 víctimas mortales en 2021. Las personas que consumieron cocaína mezclada con opioides fueron las que más fallecieron entre 2015 y 2020. Las sobredosis de los que no mezclaron cocaína con opioides también aumentaron. De acuerdo con el último reporte de drogas de la DEA los datos de incautación de cocaína de precio y de pureza de la droga indican que la disponibilidad de cocaína en Estados Unidos es constante ¿Lo vieron mi gente? Sí, sí Sé que aquí hemos hablado muchísimas veces al respecto Sé que hemos demostrado también muchísimas veces la incapacidad de aquel país para garantizar los derechos humanos fundamentales de niños jóvenes y sociedad en general pero específicamente de los niños y jóvenes Sí que son los más afectados por el consumo de drogas en aquel país y en el caso de los adolescentes y jóvenes son por desgracia los más representados en las más de 107 mil muertes anuales que por sobredosis ocurren en aquel país Pero ¿Usted sabe a qué quiero referirme específicamente en esto que hemos escuchado? Claro mi gente claro que mientras ellos miran hacia Cuba que mientras ellos atacan a Cuba la propia prensa norteamericana reconoce que lejos de aminorarse se incrementa el consumo de cocaína en aquel país que se incrementan a cifras despamparantes los fallecidos por esta causa tan despamparantes mi gente que se han triplicado con respecto a las altísimas cifras que ya tenían Usted lo acaba de escuchar ya no saben en aquel país con qué mezclar cada droga es una locura total Oiga lo están reconociendo que los propios datos y reportes que suministra la DEA dicen que la disponibilidad de cocaína por allá es constante y usted sabe qué quiere decir esto que el problema no está con posibilidades de resolverse ni siquiera a mediano y largo plazo sube usted al ritmo que se vive allí e incrementándose las drogas a cuánto subirían las muertes de norteamericanos cada año entonces se garantiza el primer derecho humano el más importante que es el derecho a la vida el segundo el segundo más importante junto a la alimentación que es el derecho a la salud evidentemente mi gente no se garantiza ni el derecho a la vida ni el derecho a la salud en un país donde mueren al año como les decía 107 mil jóvenes que no tienen solución para ello y que lejos de eso reconocen que la problemática se incrementa y sin control pero lo repito ellos mirando y hablando de Cuba ahora mi gente como ustedes saben el viernes en la noche fue presentado el libro en la Universidad Internacional de la Florida allí concurrieron las exiguas hordas neofascistas de San Nicolás del Peladero prestos a rechazar dicha presentación pero eso si mi gente oiga que poquiticos eran apenas unos buchitos eh donde está esa mayoría que promulga yo pudiera dar aquí muchísimos pero muchísimos datos de donde en verdad está la inmensa mayoría pero no no hoy voy a enfocar todo esto desde otro punto de vista si porque quiero referirme mi gente a la cobertura dada a la citada presentación del libro mire quiero comenzar comentándoles brevemente este artículo del nuevo Herald si donde reconoce que en el libro de Susan Eckstein se plasma que más de un millón de cubanos que supuestamente han huido del comunismo por más de seis décadas no son verdaderos refugiados ni exiliados políticos oiga como le ha dolido eso a la mafia indudablemente ven una seria fisura para el negocio y continúa el nuevo Herald diciendo que los presidentes de Estados Unidos los imaginaron si se emplea la palabra imaginaron como refugiados para otorgarles privilegios únicos si privilegios únicos a expensas del dinero de los contribuyentes con el objetivo de usarlos contra Fidel Castro y la supuesta expansión del comunismo y claro está luego convertirlos en votantes republicanos caramba caramba mi gente yo ahora mismo me pregunto ¿y por qué protestan los mafiosos anticubanos si esto que se expresa en el libro está recogido con una exactitud meridiana precisamente en la triste historia de la industria del odio contra Cuba? claro que como reconoce el artículo se expresa en el libro los que abandonaron Cuba en su inmensa mayoría en los primeros años lo hicieron para preservar un estilo de vida que supuestamente la revolución amenazaba oiga pero que importante lo que reconoce el Herald aparece en el libro dice que los motivos de Estados Unidos para privilegiar a los cubanos nunca pero nunca fueron nobles caramba 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 ¿por qué se ponen bravos los garrapatones del sur de la Florida si la historia archirrecoge eso son los principales promotores del bloqueo asesino contra nuestro pueblo son los organizadores y ejecutores de actos de terrorismo atroces que han privado de la vida a miles de cubanos que han enlutado a miles de familias cubanas oiga pero que interesante esta parte que pone el Herald aparece en el libro dice que en el libro se argumenta que el racismo está arraigado en las leyes y prácticas de inmigración de los Estados Unidos y compara el trato favorable de los cubanos con la expulsión rutinaria de los inmigrantes haitianos si una verdad de perorullo pero ustedes recuerdan esto esto desconocimiento no es es manipulación y manipulación de la más burda existe el derecho de asilo si un haitiano llega a territorio norteamericano el haitiano tiene derecho a pedir asilo como mismo lo tiene el cubano si un haitiano llega a territorio norteamericano el haitiano tiene derecho a pedir asilo como mismo lo tiene el cubano entonces cuando la televisión cubana sale con estas mentiras diciendo que la ley de ajuste cubano no tiene nada que ver con esto la ley de ajuste cubano no tiene nada que ver con esto por supuesto mi gente todos lo sabemos eso es mentira hay puntón 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 que no pones una chico y sabes por qué estoy poniendo yo esto ahora si puntón porque a ti te designaron para cubrir esa noticia y más adelante en este programa vamos a ver cómo mentiste una y otra vez cuánto pseudo periodismo mi gente claro que todo el mundo sabe que lo que aparece en el citado libro es una verdad absoluta si con respecto a los haitianos y mire usted lo que este en más de una ocasión ha repetido desde el canalucho 41 si el que es mentiroso como ninguno en San Nicolás del Peladero pero mi gente mire volviendo al artículo del nuevo Herald para que usted vea cómo está ahora mismo San Nicolás del Peladero si mire para que usted vea cómo está la libertad de expresión en San Nicolás del Peladero claro claro todos volvemos a recordar los mensajes de la embajada norteamericana en La Habana convocando a la supuesta libertad de expresión en Cuba y miren ustedes cómo está esa libertad de expresión en el nido de los terroristas del sur de la Florida reconoce el nuevo Herald que los organizadores de la presentación del libro recibieron mensajes telefónicos amenazantes los que incluso ha tenido que investigar la policía de la Universidad Internacional de la Florida y reconoce el nuevo Herald que estas amenazas suscitaron temores sobre el regreso a Miami escuche usted bien de una era más intolerante en la que las opiniones discordantes se enfrentaban con violencia vea usted cómo la propia prensa de San Nicolás del Peladero reconoce cómo anda ahora mismo por allí un derecho tan importante incluso refrendado en la constitución de los Estados Unidos como el ejercicio de la libre expresión lo vuelvo a repetir tiene esa mafia violenta secuestrada o no toda una comunidad en función de sus intereses más mezquinos pero se los demuestro una vez más mi gente dígame usted si esto que usted va a escuchar referido en la cobertura hecha al evento por el tristemente célebre canalucho 41 de San Nicolás del Peladero dígame usted si esto que vamos a escuchar se corresponde en algo con la realidad que ahora mismo se vive escuchen estos disparates escuche usted las nuevas atrocidades del ratón puntón ese pseudo periodista mitómano compulsivo y en extremo y respetuoso hacia la comunidad receptora de toda la desinformación que dispara escuchen esto mi gente por lo Albert Estudio la autora Susana ella acaba de presentar una serie de estadísticas básicamente lo que ha hecho es presentar una serie de estadísticas que según ella demuestran como el gobierno de los Estados Unidos ha favorecido la inmigración cubana frente a otros tipos de inmigración entre otras cosas Orlando Gutiérrez Boronat le ha recordado a la autora que los cubanos no vienen a Estados Unidos sencillamente por buscar una mejor vida que los cubanos vienen a Estados Unidos buscando esencialmente libertad que los cubanos no tienen donde vivir que muchos cubanos han sido expulsados de su país que hay muchos cubanos que en este momento no pueden ni siquiera regresar a su patria pero yo creo que es una falta de respeto llegar acá a Miami donde hay casi dos millones de exiliados y decir que nosotros los exiliados somos privilegiados por Estados Unidos cuando realmente todos los que estamos acá posiblemente el 90% de las personas que hay acá no quería estar acá posiblemente el 90% de las personas que hay acá no quería estar acá cuando vino para acá o sea nosotros no habíamos aquí buscando libertad solamente nosotros llegamos aquí huyendo de una dictadura huyendo de un régimen asesino o sea cuando vino para acá o sea nosotros no habíamos aquí buscando libertad solamente nosotros llegamos aquí huyendo de una dictadura huyendo de un régimen asesino o sea lo vieron mi gente por supuesto todo el que tenga al menos dos dedos de frente sabe que eso es mentira oiga que esta gente no creen en nadie si usted lo ha escuchado lo dicho por el pseudo periodista lo dicho por el que se cree que es político y que se cree además que es muy inteligente si mi gente si por el mayor defraudador de gran que existe en san nicolás del peladero el albino terrorista si mi gente si recapitulando que dijeron ellos que no están de acuerdo con que la autora diga que el gobierno de estados unidos ha favorecido la migración cubana por encima de otras ah pero que dijeron también que los cubanos no van a estados unidos a buscar una mejor vida que van buscando que libertad que no tienen donde vivir que son expulsados de su país oiga pero el subnormal que esta en el estudio la acabo de partir redondeo completica completica la mentiraza dice el que en miami que hay casi dos millones de exiliados el 90% no quiere estar allá si mi gente si que se fueron huyendo supuestamente del comunismo caramba 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 desinforman o no desinforman descaradamente a toda la comunidad mienten o no mi gente salvajemente pero que ustedes creen si mire hagamos algo no va a ser el guerrero el que los desmienta que ustedes creen si ponemos a desmentirlos al propio canalucho que pone en la noticia al canalucho 41 compruebe usted una vez más el pseudo periodismo la falta de respeto que caracteriza todo lo que hacen estos subnormales compruebe usted una vez más como se burlan abiertamente de la comunidad y claro está como siempre les digo también compruebe una vez más como la desinforman ah y antes de escucharlo vuelva usted a ver al ratón puntón desmintiéndose el mismo mi gente Pablo Albert Estudio muchos cubanos han agotado y desmeritado el miedo creíble y muchos jueces ya no creen en las razones para pedir asilo político eso es parte de la cultura nacional el choteo no hemos choteado nosotros mismos creyendo que tenemos las facilidades por la pretensión del privilegio que tenemos de ser una nación repito privilegiada en los Estados Unidos del privilegio que tenemos de ser una nación repito privilegiada en los Estados Unidos del privilegio que tenemos de ser una nación repito privilegiada en los Estados Unidos de que nos va a ir con facilidad cuando llegamos aquí que esto ha pillado en un momento complicado donde esa inmigración se ha hecho masiva donde cada vez llega más gente y donde esas cuotas están afectando a cualquiera es bastante común en un sector de mis hermanos cubanos recién llegados que algunos me preguntan oye Mario y si hago asilo político entonces ya no voy a regresar a Cuba ya no puedo regresar a Cuba es bastante común en un sector de mis hermanos cubanos recién llegados que algunos me preguntan oye Mario y si hago asilo político entonces ya no voy a regresar a Cuba ya no puedo regresar a Cuba y si hago asilo político entonces ya no voy a regresar a Cuba ya no puedo regresar a Cuba bueno claro que no si tú te estás diciendo a las autoridades norteamericanas que tú estás huyendo entonces cómo vas a regresar a Cuba si regresas a Cuba probablemente te quiten la residencia lo vieron mi gente no si yo le digo a usted oye ratón puntón yo sé que incluso tú has tratado de hacerme muy pero muy famoso en Miami pero caramba chicos esta no te la puedo dejar pasar no cabe la menor duda que estás hundiendo aún más de lo que está allá al canalucho 41 ven acá ven acá cómo es posible que tú hayas dicho lo que hemos visto aquí en la presentación del libro cuando sabemos que piensas de la manera en que hemos visto ahora caramba ratón puntón no te parece que si tú reconoces públicamente que la mayoría de los cubanos todavía no ha llegado allá y ya quiere regresar a Cuba estás desmintiendo completamente lo que acabas de decir precisamente en la presentación de ese libro estás desmintiendo completamente al albino terrorista al desguasado caos y al otro socotroco que está sentado al lado del desguasado ay puntón 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 ustedes son tan pero tan subnormales que muestran una bipolaridad incontenible si puntón si y lo estoy demostrando aquí con pruebas bueno de hecho tengo que reconocer que yo solo soy el facilitador al final lo estás demostrando tú mismo pero les propongo algo mi gente si ya vimos las mentirasas del 41 las mentirasas del mal llamado exilio histórico que más que histórico es histérico y mentiroso repito lo acabamos de ver probado por el ratón puntón pero que ustedes creen si vemos ahora como otras figuritas del mal llamado exilio ven este fenómeno si si vamos a ver porque alguien pudiera decir bueno guerrero es puntón porque es un subnormal el único que desmiente esta gente el único que se desmiente el mismo pero caramba guerrero una sola golondrina aunque esté llena de ladillas no compone primavera pues miren ustedes mi gente vean esta nueva colaboración de mi agente mermelada el yoyo vean ustedes como mi agente mermelada el yoyo va a hacer trizas nuevamente la cobertura dada por el canalucho 41 y por su periodista estrella el ratón puntón mediocrón por lo Alex estudio paso número uno modificar la ley de ajuste cubano agregarle una cláusula una enmienda una cápite como usted le quiera poner que le exija a los cubanos que se ajusten bajo esta ley bajo este estatus que no pueden regresar a la isla comunista en los próximos 10 años exigirlo hacerlo cumplir quien vaya por un tercer país por un cuarto país pierde su estatus en Estados Unidos no lo dejen entrar 10 años que no puedan volver a Cuba porque dentro de un año y un pico ya toda esta gente regresa dentro de un año y un pico ya toda esta gente regresa dentro de un año y un pico ya toda esta gente regresa a visitar los hoteles a rentar los carros que nunca pudieron rentar lo vieron mi gente oiga por favor mi gente si alguno de ustedes conoce a Susan si a esa que la garrapata de potrero ha llamado Susanita díganle que le pido por favor vean estas partes de mi programa si para que ella compruebe una vez más la razón extraordinaria que refleja su libro y nada más y nada menos que reconocida esa razón extraordinaria por los propios voceros de la mafia cubana del sur de la Florida para que ella compruebe como mintieron todos ellos descaradamente desde los que estaban en el salón hasta los pseudo periodistas que cubrían el evento así es todo mi gente en San Nicolás del Peladero puro show todo por dinero todo por el negocio todo siempre tras el descaro oiga como dijo un alto experto de la CIA ya fallecido el exilio histérico tiene que hacerle una estatua de oro a Fidel Castro en la calle 8 de Miami porque gracias a la revolución cubana han tenido todos esos privilegios que muy bien refleja el libro es o no mi gente un circo mal montado lleno de payasos mediocres y por cierto mi gente hablando de payasos mediocres como les prometí voy a dar a conocer a continuación donde y en que anda mi agente mermelada el yoyo si el garrapatón de potrero el que ha preparado con tanta secretividad su viaje a Europa para que nadie sepa cuando va a llegar ni donde va a estar recuerden ustedes que el tiene más miedo que vida eso si mi gente les pido por favor que esto que van a escuchar a continuación no se lo cuenten a nadie no es justo acabar con el secretismo con que han manejado esto la garrapata de potrero y su anfitrión la zorrita Mireles si mi gente si la zarito Mireles es el que está en España pero les explico mi gente la garrapata de potrero ha iniciado ya su nuevo tour político por Europa este tour político incluye Bélgica Suiza y España voy bien o no Oti el está en estos momentos por supuesto que en España allí está visitando a su nuevo enamorado sí se lo garantizo a su nuevo enamorado Lázaro Mireles Galván alias El Lachi y por cierto Oti el guerrero te da la bienvenida a Europa hace meses te estábamos esperando oye y por qué la demora pensabas que no me iba a enterar chicos y hace meses te vengo preparando el jamón serrano que te gusta para que te sientas cómodo en las mañanas madrileñas y por cierto un consejo Oti yo no sé en otros lugares pero la mayoría de las garrapatas en Madrid y escúchame bien te detestan no eres bienvenido el Lachi te ha estado mintiendo todo todo el tiempo te utiliza Oti solo te acata por razones de presupuesto y por un performance político que se ha montado de cara al partido Vox Oti ya sé que el Lachi te tiene preparado un tour político amoroso por la puerta de Alcalá la plaza de España te va a llevar a desayunar pantumaca oye Oti por cierto riquísimo el pantumaca es pan con aceite de oliva y un tomatico picadito que es una delicia ah mira Oti dile al Lachi que aproveche y te lleve a la latina o mira al lavapié si Oti si eso es la meca de los homosexuales en Madrid hay una clase de tiendas sexuales allí vas a comprobar lo que te digo hay desde extintores hasta consoladores oye no vayas a apretar no te compres el extintor de entrada eh ah y dile al Lachi si chico que te lleve que él conoce bien esas tiendas y por cierto allí conoció a Alejandrito que quien es Alejandrito su nuevo novio Oti dile al Lachi que no sea tacaño que no te vaya a llevar a comprar anota ahí para que se lo digas bien que no te vaya a llevar a comprar al centro comercial Arturo Soria Plaza si chico que no sea bajo costo que te lleve mira al corte inglés de nuevo ministerio Lachi si ya lo estás escuchando el que entendió entendió verdad ah y Lachi por cierto ya que me estoy dirigiendo ahora a ti lamento decirte que el chuchuchú y la cerruchadera de piso por la visita de Otaola dentro de tu movimiento ha roto el termómetro y sigue en aumento saben bien Lachi que eres un estafador que pretendes ser una imitación barata de Otaola comprada tú sabes dónde mira a ver si te suena en los chinos de Parla Lachi 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 todo el mundo sabe que el dinero que recaudaste para la visita de Otaola está para alquilar un local escucha bien en el intercontinental de Madrid y tú sabes para dónde lo quieres llevar no seas tacaño chico ven acá Lachi que le has hecho al resto del dinero Lachi la gente está indignada porque saben que te lo vas a gastar con Oti en los bares y cantinas Lachi mira a ver que Alejandrito te quiere mucho y no se merece que tú lo traiciones con Otaola es increíble que estés pretendiendo a cuenta del dinero de la gente del movimiento irte a putear con Oti buscando influencia si te vas de fiesta buscando influencia y por cierto Oti tengo otro mensaje para ti ya que en este programa hemos hablado tanto pero tanto de la hipocresía que caracteriza al exilio histérico de Miami si a esos que dicen que no pero una buena parte ha venido y disfrutado mucho en Cuba tú incluido Oti mira no se te ocurra en España armar este llantén barato no se te ocurra en España ponerte a comentar esto que el chibarazzi aprovechando que te fuiste para Europa ha sacado Oti que puñalada tan trapera chico además de tu llantén oye tú estás llorando por el pueblo cubano ahí tú estás defendiendo tus viajes a Cuba tú estás defendiendo a los cubanos que vienen a eso que ahora tú les dices del pan con bistec estos son los inmigrantes del pan con bistec estás defendiéndolos y llorando y pidiendo que no los estafen Oti 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 te lo repito no vayas a hacer esto por allá por Europa porque caramba Oti cada vez te desprestigias más vean esto mi gente polo Albert Estudio y aún así te hablan de su madre que está agonizando en una cama y que él necesita esto para pagarle la medicina y aún así los cubanos que vamos desde aquí hasta allá los cubanos que vamos desde aquí hasta allá los cubanos que vamos desde aquí hasta allá le creemos el cuento y son cubanos igual que nosotros y son cubanos igual que nosotros y son cubanos igual que nosotros en el momento en el que tú seas capaz querido Alain de demostrar que realmente tú estás con el pueblo de Cuba yo voy a ser la primera persona en donarte yo voy a ser la primera persona que va a estar aquí y va a decir creo en Alain pero hasta hoy no lo puedo ser no lo puedo ser no lo puedo ser perdónenme pero no lo puedo ser aunque yo quiera lo vieron mi gente sin comentario verdad todos son exactamente iguales doble personalidad doble moral hasta doble órgano sexual tienen toda esta gente son hasta hermafroditas fíjese usted y todo 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 mi gente por dinero por influencias y porque son unos descarados claro mi gente claro que aquí lo dejo recuerde usted que mañana es lunes es el día de abrir los caminos y comienza una nueva semana para todos nosotros cargadita pero cargadita de contenido no se lo vaya a perder hasta mañana mi gente no se lo vaya a perder